Otra vez, la empresa de telefonía celular Claro tuvo a mal traer a los villamarienses y villanovenses. Durante varias horas en la mañana y luego alrededor del mediodía, los usuarios intentaban en vano acceder a los servicios naturales de telefonía celular de la empresa del Círculo Rojo. Los comentarios iban en aumento desde las 8 de la mañana hasta alrededor de las 10 y 30, cuando en algunos casos comenzó a funcionar normalmente. Sin embargo, la alegría duró poco e inmediatamente volvió a quedar interrumpido el servicio. Las explicaciones no las dio nadie formalmente, solo algunos comentarios fuera de micrófonos, que una antena sufrió un desperfecto, que cortes de luz, etc. Lo cierto es que otra vez los usuarios quedan como furgón de cola.